El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica dio a conocer la tasa de reproducibilidad o tasa de contagio de COVID-19 en el país. En el caso de la zona sur, está así para esta semana. Pérez de León en la semana 3, 1.48% y subió a 1.51% en esa semana 4. Buenos Aires estaba la semana 3 en 2.16 y bajó a 1.75. Osa subió un porcentaje mínimo de 1.26 la semana 3 a 1.28 la semana 4. Golfito, por su parte, este cantón disminuyó la tasa de contagio de 1.84 la semana 3 a 1.33 la semana 4. Cotobrús también bajó su tasa de contagio de 1.55% a 1.11%. Igualmente, Corredores tuvo una baja importante de 2.42% a 1.97%. Estos valores cambian constantemente, suben o bajan según los casos nuevos de COVID-19.